suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú minuto 15 y el barça ya está presionando arriba vamos vamos a estar al contragolpe vamos y claro cuando al contragolpe vamos 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 las declaraciones que hacía cuando explicaba bueno porque ha determinado el equipo después de los partidos valió en el entrenador antes pues él comentaba que además de ganar la situación no no podemos perder el balón ahí tío pero ya es de balón tonta y se va a hacer cerca del área la asistencia de joao félix espectacular la clave del partido no sé si yo empieza a tener esa claridad venga sí va 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 presión presión venga venga y seguramente el barça tendrá chance de mancarlo no tío pero entregarlo bien vamos 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 hay que ganar hoy venga vamos vamos y brutal lo que está haciendo la vida vamos vaya negate y después en ese último momento estaba reclamando que el balón de los que le fiera tras varias maniobras exitosas y ahora buena ay 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 guau tío no guau no cancelo tío estaban los dos solos hasta solo Ferran tío Ay, 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 ay Pero si están solos los dos Vamos, vamos, vamos Pero vamos, tío, fútbol rápido, tío Un trago más lento que una tortuga, vamos Así no vamos a sorprender a nadie Fútbol lento, tío Venga, vamos, vamos, vamos Fútbol rápido, tíos, venga Venga Buena Al palo Me cago en la hostia, tío Al palo, tío, Fermín Pues no No, no, no es fuera de juego No, 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 no Para nada Que va, que va, que va, que va Es gol, vamos Gol seguro No hay fuera de juego, hombre Venga Venga No puede ser, tío Es gol Vamos, gol Gol, claro que sí Es gol, hombre Gol legal Vamos Vamos Segundo 29 Y ya vamos adelante En el marcador Venga, vamos Golazo Que golazo de Fermín Hostia Madre mía Que golazo Que jugador Que jugador Que jugador Golazo Vamos Vamos Que pedazo de jugador Canterano Bien Vamos Ferran, tío Ferran, tío Ay, Ferran Vamos, vamos, vamos Vaya partidazo está haciendo Yo cancelo, eh Vaya partidazo Vaya jugadorazo Vamos Lo está haciendo Tremendo, vamos Vaya pedazo de lateral Vamos, vamos, vamos 54 del partido Elbasa ganando Por 2 a 0 Pero sigue presionando Así se juega Vamos, vamos Bien, 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 bien Ahora vamos Vamos a ver, tío Vamos a ver, tío No podemos encajar Este gol, tío Otra vez la defensa Adelantada Otra vez Otra vez la defensa Adelantada, tío Otra vez la defensa Al lado de la portería Rival Madre mía Madre mía Madre mía Mira la defensa Mira la defensa ¿Dónde está? El mismo error de siempre La defensa adelantada, tío Esto es un coladero Esto, tío Esto no es Esto no puede Ahora se toca Un equipo como el Bayern Y ya estás en la puta calle, tío Al palo, Fermín Ay, 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 ay Vaya pierna tiene el tío Gol de Fermín Otra vez Fuera de juego, tío Está que se sale Fermín hoy, tío Está que se sale El mejor El MVP del partido Otra vez fuera de juego, tío Es que la marca Vamos De todas las manos Está de cabeza, tío Vamos Vamos a ver Si fuera de juego Félix Feliciona yo, Félix, tío A dos días del clásico Y caro en la puta, tío Cago en la puta, tío Se lesiona yo, Félix Adiós al clásico Lo que faltaba, tío 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 Lo que faltaba Madre mía Venga, venga Venga, Matthew Vamos Abramar Venga Ay, 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 ay Estamos sufriendo, tío Sinuto 79 Ya estamos sufriendo, tío Madre mía Madre mía Madre mía De huevos Vamos Que hay que ganar hoy Venga Vamos Es que se han dormido Bueno, como habéis visto Un brutal fermil Le da la victoria Al Barça Muy importante 2-1 Poco sufrida Por las bajas Pero bueno Lo más preocupante Es la baja De Joao Félix A ver si llega Para el clásico O no Porque ya son muchas lesiones Victoria Muy importante Ya estamos Un pie y medio En octavos De Champions Forza Barça Y nos vemos En mi próximo vídeo Vamos